Hola, buenos días compañeros El 10 días de 10 fue jueves 12, 13 días de cuarentena Ahora me he despertado, tengo los ojos un poquito Y me he mirado en Youtube y he visto un montón de comentarios de vosotros Muchas gracias para los comentarios, tengo... Mira, me transformo el balcón, lo he cambiado y lo he hecho un poquito el balcón de cuarentena, ¿vale? Y tengo algún comentario y alguna pregunta de vosotros, ¿vale? Me ha escrito Javier Plaza, Andrés, Andrés, solo Andrés Muy bien que no tiene muchos casos en Argentina, Andrés Javier Javier Sampil, desde México Guillermo Mendoza Muchas gracias, Guillermo Francisco García Barcina Barcina, espero que... ¿Vale? Ah... Esperamos Así, y quería empezar a realizar trabajo vertical Ya que siempre me gustó el tema Es... Necesito hacer un curso Irata, Anedva, etc. Para poder trabajar O solo un título de trabajo en altura Estoy... Perdido Espero Puedes responderme Gracias, amigo Un saludo para ti Francisco García Barcina Francisco García Barcina Francisco Te voy a decir... Francisco, ¿vale? Sí, por supuesto que tiene que hacer cursos Tiene que hacer cursos Pero la ventaja que lo tiene tú Es que tú, como veo yo aquí Vienes de... De rámula de construcción, ¿no? Sí A la construcción Vale Entonces significa que tú tienes un muy grande ventaja Sabes hacer algo Porque... Mira El trabajo vertical está muy buen trabajo Pero... Después de llegar allí Y colgarte Tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que pintar Tiene que lucir Tiene que... Yo qué sé Yo hago todo, ¿vale? No lo hago muy bien Como muy normal Que no soy ni albañil Ni pintor Ni constructor Ni nada Pero lo hago Una vez llegando allí Tiene que hacer algo Entonces, si tú vienes de construcción Y ahora te hace falta cursos Para aprender, ¿no? ¿Cómo te vas a colgar? ¿No? Tiene que aprender a colgarte Eso de colgar no es una como... Una cosa como... Sí, la gente por la calle De cuarentena No hay una cosa como... Me voy a colgar y ya está No te hace falta saber Anclaje, ángulo, resistencia Y luego herramienta y luego herramienta Cómo trabaja Cómo... Como que hay un... Eso es un trabajo muy... Complicado ¿Me entiendes? Entonces... Sí, es muy bien si haces un curso Es mejor Si te enseña alguno Porque... En mi opinión, ¿vale? Un curso de siete días Compañero Eso es... Mira, yo hace dos semanas He hecho un curso de trabajo No... Ey No he hecho curso de trabajo vertical ¿Vale? He hecho curso de... Seguridad en altura ¿Vale? El muchacho que... El profesor... Ha dicho Ey Eso no es curso de trabajo vertical Eso es curso de seguridad en altura En altura significa... Máquina Significa... Pandamio Significa eso Y hemos estado allí De empresa de trabajo vertical Significa... Dos... Cinco... Cinco... Seis Seis muchachos Trabajadores verticales ¿Vale? Y... El muchacho estaba bombero de eso Entonces... No estaba muy bien Con el trabajo vertical Pero... El curso Lo hemos hecho ocho horas Está... De ministerio de trabajo Trabajo de España Entonces... Una cosa buena Es una diploma Que te hace falta Para entrar en algún sitio Si tiene que entrar en algún sitio Entonces... Pero... A ti si te hace falta Un curso de trabajo vertical O por lo menos Aprender de algún sitio Mira... Me dice de donde eres Yo tengo Skype Podemos hablar ahora Que somos de cuarentena Y te digo que... En algún momento Cuando se acaba La cuarentena Esa... Voy a hacer Yo... Me he pensado En mi cabeza Porque soy más tonto Que la hostia Me he pensado Hacer cursos Pero no cursos Y no cobrado No voy a cobrar Vale Me juntamos Yo que sé Cinco o seis tíos Muchachos Porque... Yo vivo en Almendralejo Entonces... Lo de cerca Si hay alguno De... Yo que sé De... De... Que puede hacer Una hora Hasta aquí Y... A la nave Ocho horas ¿Me entiendes? A quien le hace falta Hacho yo Mira Tengo esa obra O... O... En algún momento Voy a dejar Eh... Eh... El nombre mío De Skype Para hablar Con alguno De vosotros Si hace falta Alguno Eso es Para ayudar A vosotros ¿Vale? Para... Mira ¿Qué hago aquí? O... O... Mira Eh... Eso como lo hago O alguna cosa Puede ser que vengo yo Con una idea buena O... Estoy... Hablo con Juan de Madrid Y Daniel Con una idea buena No digo que... Ey... Dime A mí Y yo Soy como El primo del Dios Y te lo digo Yo... Pero... En una cosa Que no lo... Que no lo sabéis ¿Vale? Puede ser que Tres, cuatro cabezas Se piensa mejor Que solo una O... O si estás Alguno de vosotros Metido en alguna Cosa que... Que no lo podéis Vale Yo estoy aquí Y me podéis Eh... Me podéis preguntar Si queréis Ahora tengo un montón De tiempo Para responder Entonces... Eh... Si... Me pre... Eh... Guillermo Mendoza Compi Me pregunta... Eh... Jason Montero ¿Por qué en mi país La herramienta De trabajo Vertical Son tan difíciles De... Conseguir? Yo no sé De dónde Tú eres de... 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 Argentina O algo así Hombre Yo creo Que en todos los países La herramienta De trabajo Vertical No son tan difíciles De conseguir ¿Me entiendes? Pero son caros Porque tú puedes Comprar Eh... Herramientas De trabajo Vertical Nueva Nueva En caja De Amazon Sin ningún problema ¿Vale? Pero... De hecho Eh... Vamos a ver Ciento... Sesenta Setenta Doscientos Cuarenta Euró Un ID Para mí Es mucho Ahora Como he escuchado Yo No sé En Argentina ¿Me entiendes? Entonces Un mosquetón Es doce euros Achú Un mosquetón Es doce euros Y te hace falta Diez, quince Vente mosquetones Para colgar Un muchacho Si Si la colgadura Es difícil Te hace falta Más mosquetones Una cinta Vale Quince pavos Quince euros Entonces imagínate Si pides de Amazon Una Amo Un Digo yo ¿Vale? En mi opinión Si lo elijo yo Un Un Harness Bueno Un casco Bueno Un eso Un Descendor Un ascendor Eh... Digo Un ID Un puño Un eso Un todo Que te hace falta Te lleva ya En 1500 euros Para un trabajador Para un trabajador Completo Digo de mosquetones De cuerda De cintas De cable De todo Que te hace falta Completo 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 Entonces Se puede Encontrar herramienta Fácil En tu país Puede vivir Donde vives tú Pero vale Vale caro Vale Seguimos Esos son los comentarios Que me lo han puesto Los muchachos Ayer Porque he dicho Que voy a hacer Cada día un video Y voy a responder A todos los comentarios ¿Vale? Davsa No sé que nombre Eso Pero tampoco No pasa nada Eh... Le gusta mucho Como explico yo Y el muchacho Trabaja En los Árbores Bo A mí me gusta Me encanta Chacho El trabajo En los árbores Me encanta Yo Pelado Tres Seis Palmeras Hasta ahora Y cortado Un árbol Tengo videos Con esa cosa Entonces vale No sé si lo tengo En el canal De español O en el canal De inglés Y me encanta Tengo un miedo Que te cagas De los árbores Porque En ese trabajo No puedes tú Calcularlo Como en milímetro Y puede ser Que alguna rama Se va para allá Y tú Le he pensado Que se va Por otro lado Y se Amo que lo tengo Todo en mi cabeza Con tanto video Que veo Pero no tengo Muchas posibilidades A cortar árbores Me gustaría Pero tengo Más miedo Que te cagas De los árbores Chacho Vale Juan Vicente Ruiz Me pregunta Si Cata Compañero Perdona Somos Para información No para corregir Si existe Una cuerda Estática Para vertical Es la De Poda Verticales Es para Que sea Más Descomoda La recuperación Gracias Y como te dice En el otro video Espero De verdad Que todo Vaya bien En Haberle Echado Cojones A montarlo Por tu cuenta Yo no entiendo Que me dice El muchacho Esto Si existe Una cuerda Estática Para vertical Es la De Poda Verticales No tengo Ni puta idea En América Se usa Cuerda De Trabajo Vertical Semi Estática De 11 Hasta 13 De 11 Hasta 13 Si En Europa Se usa Más Cuerda De 10.5 Hasta No se Si Solo De 10 Pero Más Que Se Usa En Europa Y Yo Lo Uso De Mucho Tiempo Yo Tengo Ya 20 21 22 Años De Trabajo Vertical Y Usado Solo Cuerda De 10.5 Semi Estática Porque Estática No Hay Algunos Se Pude Pensar Yo La cuerda Que Usamos Nosotros Lo Verticalero Es Estática No No Estática Vale La cuerda Que Estática Es Una Cuerda Que Ese Hierro De Aquí Y No Se Mueve Pero La cuerda Tuya Que Tu Trabajas Con Ella Si Tiras 100 Metros Para Abajo Y Te Cuelgas Con Ella Vale Cuando He Llegado Abajo No No 100 Metros De Cuerda Hay 105 110 Metros De Cuerda Eso Te Lo Garantizo Yo Entonces Y Si Te Miras En El DNI De Cuerda No Lo Tengo Aquí Conmigo Pero En Algún Momento Lo Voy A Tener Porque Vamos A Hablar Más De Esa Cosa La cuerda Se Semi Estática Estática Esa La cuerda Esa De Tendedores Que Pones Tú Por Aquí Esa Estática O Que Sube Los Constructores Los Materiales Esa Estática Que Nosotros Entonces No Sé Qué Me Dices No Sé Qué Pero Muchas Gracias Así Me Habla John Jauregui Gaspar Que Tal Amigo Tengo Una Pregunta Cuando Tú Sabes Que Lide Petzl Está Viejo Y Gastado Busqué Un Vídeo Mira Te Voy A Decir Gaspar Vale Gaspar Yo Trabajaba Con Un Montón De Herramientas Vale Y Muchas De Ellas Viejas Y En La Empresa Que Me Daba De Baja Hora Tenía Herramientas De 7 8 Años Un Ide De 7 8 Años Normalmente Si Tú Trabajas Cada Día Vale En Altura Muy Grande Hablamos De 100 Metros Y Tiene Que Cada Día Bajarte De Dos Vezes 100 Metros Vale Y Trabajas Con Polvo Primera Vez Te Digo Luego Ahora Te Digo Que Me He Preguntado Vale Pero Primera Vez Y Trabajas Cada Día Normalmente Un Ide Se Gasta En 6 Meses 7 Meses 8 Meses Vale Porque Se Gasta Ya Está Ahora Este Un Poquito Raro Porque Tú Lo Ves Con Roto Por Aquí Por Donde Viene La Cuerda Está Gastado Si Pegaba Un Poquito Aire Como Se Ve Aquí Está Gastado La Rueda Esa Que Viene Y Pincha Me Entiende Como Viene La Rueda Esa Y Pincha La Cuerda Así Eso De Y Cuando Y Ahora Hay Alguna Cosa Que Vale Y Cuando Lo Bloqueas Y No Se Queda Bloqueado En En Ese Momento No Te Vale Vale Tú Puedes Hacer Un Nudo Para Dejarlo Bloqueado Puedes Hacer Alguna Cosa Para Quedarlo Bloqueado Puedes Hacer Un Montón De Cosas Vale Pero No Está Muy Bien ¿Me Entiende Si El ID Cuando Tú Lo Bloqueas Vale Por Ejemplo Ahora Yo Tengo ID Nuevo Y Se Bloquea Solo Le Sale La Esa Vale Pero Normalmente El ID Viejo Tuyo Tú Hay Bajado Pla 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 Y Cuando Hay Llegado Al Punto De Trabajo Vale Pones El ID En El Punto De Trabajo Vale Entonces Cuando Tú Estás Trabajando Aquí El ID Tuyo Empieza A Bajar Y Y Tú Arreglas La Y La Corniza ¿Me Entiendes? Entonces El ID Tuyo Baja Vale Tú Puedes Coger La Cuerda Imagínate Que Cuerda Viene De Arriba Vale Se Mete En El ID Por Aquí Sale Por Aquí Viene Por Aquí Vale Tú Coge La Cuerda Esa De Aquí Mételo Por El Mosquetón Sácalo Fuera Y Mételo Por Aquí Muy Bien Pero Hay Otra Cosa En El Frío El Material Del ID Se Contracta Entonces En Algún Momento Se Puede Bajar Por Mucho Frío En Verano El ID Tuyo Se Dilata Y Se Puede Bajar También Por Culpa De Calor Pero Siempre Hay Que Mirar El ID Y Escucha El Mango Vale Cuando Tú Tienes El ID En La Mano Vale Y El Mango Eso Que Tú Estás Bajando Vale Lo Bloqueas Clack Ahora Cuando Lo Hay Bloqueado Haga El Mando Así De Lateral ¿Me Ves Como Hago Yo Aquí Entonces Tú Tienes El ID En Tu Car Vale Y Te Bajado Con La Mano Derecha Mía Ahora Aguanto La Cuerda Ahora Aguanto La Cámara Pero Imagínate Que Vale Y Me Bajado Llegado Al Punto De Trabajo Vale Bloqueado El Mango Y Así Clack 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 Vale Pero El Clack Eso Tiene Que Ser Limpio ¿Me Entiendes? Claro Que Hace Clack 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 Si Algún Clack Hace Clack Clack ¿Me Entiendes? Ya No Vale Ya No Que Amo Que Tú Puedes Trabajar Con Cuando Llegado Aquí Coge El Mango Y Hágalo Un Poquito Así Vale No Así Porque Hacemos Dicho Que Hace Clack 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 Y Lo Hay Bloqueado Vale Que Gastar Porque Lo Puede Ver Entonces Son Un Montón De Cosas Ahora Yo Que Se Cual Es La Mejor Posibilidad Alejandro Rodríguez González Desde Tenerife Aquí Estamos Compañero Jesús Alvaro López Aguilar ¿Por qué Cocinado Ayer Hecho Ayer Hecho Hecho Pan Caliente Porque Yo Hago Pan Hecho Cole Frito Se Llaman Y Aro Caldoso Algo Así Y Por eso Hecho El Video En El Balcón Porque No Tengo Que Cocinar Nada Porque Cocinado Ayer Y Vale Pedro Mangas Domínguez Vale Para Todo Cata El Pedrito Mío Te Estoy Estoy Vigilando Vale Ahora El Pedrito El Próximo Nuestro Empleado Vale Entonces Yo Intento Intento Con El Pedrito Para Aprender Un Poquito Ser Jefe Me Entiendes Le Hablo Un Poquito Mal Le Hablo Un Poquito Eso Y El Pedro Me Dice Si En Algún Momento Le Hablado Muy Fuerte Porque Como Jefe Tiene Que Hablarlo Un Poquito Con Coño Con Eso Y Como Yo No Soy Español De Verdad De Aquí De Extremadura Me Entiendes El Coño Mío No Algún Algún Alguna Hostia A Pedro Y Y Él Me Dice Me Da Muy Fuerte O Mira En Este Caso Que Lo He 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 A Mi Me Enseña Mucho Cómo Llegar Yo Un Jefe Bueno Me Entiendes Y Alguna Ve Le Hablo Mal Como H Hacho Pedro Tú Sabes Que No Coño Que Ha He He Virgen Sá Y Me Dice Hacho Me Hablado Muy Mal O Me Dice Alguna Vez Aquí Podía Hablarme Un Poquito Mal Como Peor Como Meter Una Hostia Como Coño Hostia Me Entiendes Entonces El Muchacho Me Ayuda Mucho El Pedrito Mío Vale Seguimos Guilhermo Mendoza De la isla de Chile Estamos aquí Guilhermo Estamos aquí Muchacho No te preocupes Tengo en el video Escuela de trabajo Verticales Versus Trabajo Ese trabajo Con una escalera No crees Mi Hacho Todo el trabajo Lo puede hacer Como Con una escalera Vamos Si trabajas En la cuarta planta Y si tienes Una escalera De 20 metros Hágalo con escalera No sé Yo tengo más miedo De escalera Que te cagas Yo mejor Para mí La cuerda Ya está Excel Jorge N Excelente Video Mi hermano Eso es Mi hermano Jorge Vale Además de aprender Trabajo vertical Aprendeo Cocinar Eso es Eso es Si queréis video De cocinar Porque yo soy Muy bueno Cocinero No Eso no es broma Cocina Pichual Hola Me gusta mucho Tu video Te invito Para ver Mi canal De cocina Pichual No te preocupes Tú Que lo voy a ver Vale Benjamín Pérez Me saluda De california Aquí estamos Muchacho David Reverol Muchas gracias Para la respuesta Aquí estamos Pregúntame Que quiere Esto es el momento Ayrton Azuz Un trabajador vertical Brasileño Que trabaja En Palma De Mallorca Eso es lo suyo Vale Ahora me podéis Preguntar Digo otra vez Vale Todo que queréis Preguntarme Porque ahora Tengo tiempo Y me pongo En el balcón Aquí Y estoy hablando Con vosotros O me voy O si me preguntáis Alguno de cuerda De ángulo De eso Me voy allí En el comedor Y escribo Encima del pared De porque luego Lo va a limpiar Mi mujer Tampoco no pasa nada Que ella tiene Un montón de tiempo Libre también Entonces Como vosotros Quereis Pero Si queréis Preguntar Ahora el momento Vale Ya está con el video De hoy Somos en día 26 Creo No Tengo razón O no No sé En qué día Somos No tengo ni idea Creo que somos Jueves O Día 26 Vale Adiós